Frente al escándalo mediático que salió el día de hoy en el diario El Espectador, frente a un artículo en donde supuestamente yo tengo una sociedad en paraísos fiscales y que hace parte de algo denominado como Pandora Papers, quiero aclararle a la opinión pública lo siguiente. Lo primero es que nosotros, con mi esposa, constituimos una sociedad en los Estados Unidos en el año 2016, sociedad que se encuentra radicada en la Florida. O sea, documentos totalmente auténticos que publiqué en mi Twitter. Asimismo, califican que Estados Unidos es un paraíso fiscal, algo que se cae de su propio peso porque esta sociedad que con mi esposa constituimos tiene el registro tributario ante el IRS constituido en la ciudad de Miami, estado de la Florida, y no es un paraíso fiscal. No hay paraísos fiscales en Estados Unidos y así lo han reconocido de los organismos multilaterales que estudian estos casos. Sumado a lo anterior, El Espectador con Conectas me preguntan algo que respondí con contundencia. ¿Se cierra la sociedad porque fue cancelada en el 2021 debido al no pago de impuestos? Primero, hay que aclarar que el año 2021 no se ha cerrado. Es desde el 1 de enero a 31 de diciembre, como ocurre aquí en Colombia. Seguido a lo anterior, presenté mi declaración en el año 2017 junto a mi esposa, en el 2018 junto a mi esposa, en el 2019 junto a mi esposa, en el 2020 junto a mi esposa. También en mi cuenta de Twitter publiqué quiénes fueron los agentes que me apoyaron para poder constituir la sociedad en Estados Unidos. Son agentes que para nada tienen ningún tipo de vinculación con lo denominado como Pandora Papers. Ahora bien, quieren recrear unos documentos que son muy extraños, que son muy curiosos, en donde incluso el logo que utilizan y que publica El Espectador en su artículo del día de hoy no corresponden a los logos de la firma que sí está en Paradiso Papers, que es SFM. Es importante mencionar que esos logos, según lo que yo pude ubicar en las investigaciones por Internet, no corresponden ni siquiera a las firmas, ni las facturas tienen mi nombre completo como es. Entonces son facturas que no sé de dónde las saca El Espectador, pero estoy seguro que nuestra justicia en aras de rectificar esta información indagará. Adicionalmente, la sociedad que tenemos con mi esposa en el exterior no tiene millones de dólares. Eso es muy importante mencionarlo porque estamos en el escándalo, mi esposa y yo, porque tenemos sencillamente una cuenta constituida en el 2017 por parte del Citibank en Miami, en la sede de Surfside. Sumado a lo anterior, la cuenta se aperturó con 40 dólares. 40 dólares. No estamos hablando de millones de dólares, sino 40 dólares. Y a partir del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación que hemos tenido, hemos logrado ahorrar 10.954 dólares. Estos documentos también los pueden buscar en Twitter. También quiero aclarar lo siguiente. No está mal tener activos en el exterior. Lo que está mal es no declararlos. Y si ha habido un funcionario transparente, en donde he publicado mi declaración de activos en el exterior, sin que me dé una obligación legal, he sido yo. El 9 de septiembre de este año, publiqué mi declaración de activos en el exterior, en donde se pueden dar cuenta lo que tenemos, o lo que tengo yo, en el exterior. Eso está en mi cuenta de Twitter. Adicionalmente, huele mal que se me quiera involucrar en este escándalo, cuando sabemos, concluyendo, que Estados Unidos no es paraíso fiscal, que la sociedad está en la Florida, que su activo arrancó con 40 dólares y hoy en día, entre mi esposa y yo, hemos ahorrado 10.900 dólares, que hemos presentado todas nuestras declaraciones de renta, que la sociedad, si bien es cierto, no opera porque es de un proyecto familiar, de estudio en el exterior, que queremos hacer con mi esposa, pues la sociedad sigue activa. Todos estos ataques, claramente, denotan que no es un tema en contra de Lisandro Junco, es en contra de cualquier ciudadano colombiano que quiera poner a pagar impuestos a quienes hoy en día no lo hacen.